Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y dice Y esto es el sabor Cumbia, brava Y el grupo De la potencia joven de la cumbia Una noche de luna vi Olas de mar serena Un lucero yo vi bajar Y juguetear en la arena Tenía cara reñosa Y un cuerpo angelical En mi sueño pedía Nunca más despertar Y eres tú, y eres tú Miguel Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú Miguel Y eres tú, y eres tú mi amor Ay, mi estrella Ay, mi estrella Ay, mi estrella Que se me fue Ay, mi estrella Ay, mi estrella Ay, mi estrella Que se me fue Y suena bonito Y dice Y esto es para que lo goce Pico Cortés Y Erick Jiménez Más cuando yo me desperté Y a mi lado no estabas Sentí mucho mi estrella Que en la vida lloré y la amé Y eres tú, y eres tú Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi amor, ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella que se me fue. Ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella que se me fue. Ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella que se me fue. Amén. Amén.